Sonríe y se san. Hoy vamos a continuar nuestra rutina en casa trabajando con una pelota de pilates y os animo a que hagáis de vuestra casa un pequeño gimnasio. Doblamos las piernas, en flexión las tenemos delante, cogemos la pelota, estiramos las manos con la pelota y la traemos al medio. Uno, dos, tres, espalda recta, mirada alzada, cuatro. Cambiamos. Uno, al medio, dos, igual, brazos extendidos, cuatro. Y ahora vamos a combinar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a pasar de un lado al otro. Uno, dos, trabajando el abdomen, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Continuamos trabajando el abdomen y los flancos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inspiramos hondo, dejamos aquí la pelota. Inspiramos hondo y os animo a que hagáis de vuestra casa un gimnasio. Entrenad todos los días, colaborad con nuestra salud.